bueno si que esta huevada que me han tirado toda la espuma de flecha mierda aquí y esta mujer que no se piensa llevar su medio de transporte a la gente le fascina la lavandera travelina con las calzonarias en la maleta ahora no te quedes quieta porque vamos a lavar yo me acuerdo que iba con el saco al hombro y ahora tengo que arrastrar y puta puta pero yo me acuerdo que en el cuadro yo le metía las monedas pero a la máquina y de si no me botaba la máquina no me ganaba nada la volteada patas arriba y le sacaba todito toda la mierda yo me acuerdo que hallar al cordel y las pinzas aquí que meterle unas toallas sanitarias a esto es gratis la vacuna y prefieres andar hablando huevada parece que me han sacado la en las cejas con viola de trompo fui dios mío se cayó rihanna en el vídeo perra te perra te baby a no es fake un visito como blanca nieves cuando sale corriendo en el bosque cuando yo llegué aquí a los neva yores yo andaba en busca de culos ustedes saben y que me salen por ahí unos dos más parqueados y no hablaban español comienza la conversación con el whatsapp whatsapp bro whatsapp maricón yo pensaba que me estaban pidiendo mi whatsapp era preguntando cómo estaba o cómo cómo era la huevada o qué hay de nuevo me sentí como la india maría en el filemón ok mister good mister pancho qué es esa huevada que le han hecho de grave al sol o qué